Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo sólo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma por. Cerca, sí más cerca, de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medité en tu tierno y dulce amor, y creyote y alabe, lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma por. Cerca, sí más cerca, de mi corazón. Cerca, sí más cerca, gallo entre Janela. Cerca, le encontro. Cerca, le encontro. Cerca, el naccastró. Cerca, el 120ºC夢 mum. Cerca, laudo dangerous. Cerca, el 2ºC,